Gracias. Quiero intervenir en esta primera intervención de la noche para dar las gracias, como no podría ser de otra manera. En primer lugar, darle las gracias a José Manuel Soria como Presidente Autonómico del Partido Popular. Gracias a María Australia como Presidenta Insular y a toda la dirección del partido por haber confiado en mí. Porque en un momento en el que la dirección tiene que proponer a las personas que encabezan las listas, lógicamente en nuestro partido hay magníficos candidatos, magníficas candidatas con trayectoria, con experiencia política para asumir esta responsabilidad. Y para mí supone, lógicamente, un motivo de satisfacción y ahora una tremenda responsabilidad haber asumido esa tarea y hoy comparecer después de un trabajo que creo que, francamente, ha sido un buen trabajo por parte de todos, pues diciéndoles José Manuel, confiaste en mí y creo que hoy es el momento de agradecértelo y espero haber correspondido a esa confianza. Sin duda, el resultado de ese trabajo no es de una sola persona. La grandeza del Partido Popular es que es un proyecto político que tiene una tremenda base de afiliados y simpatizantes. Hoy lo hemos vuelto a comprobar y a lo largo de los últimos meses han sido centenares, miles de ciudadanos que nos han estado animando, empujando para preparar ese proyecto para la ciudad, para ilusionar de verdad a los vecinos de las Palmas de Gran Canaria y yo creo, sinceramente, que lo hemos conseguido. Por supuesto, como ya lo ha hecho José Manuel Soria, a los interventores apoderados y a todas esas personas que han estado en las últimas semanas trabajando de una manera intensa, anónima, prácticamente sin darse a conocer, pero con una tremenda ilusión y con un tremendo amor hacia la tierra y hacia el proyecto político del Partido Popular, a todos ellos, mi más sincera gracia, de verdad. Sin ustedes habría sido imposible conseguirlo. Además de la dirección del partido, de la base del partido, de los afiliados, de los simpatizantes, de los interventores y de los apoderados, yo tengo que decirles que para poder obtener estos resultados, o mejor dicho, estos resultados creo sinceramente no se habrían obtenido sin contar con el equipo que hemos formado para presentarlo a la ciudad como el que espero dentro de unos días sea efectivamente el gobierno de las Palmas de Gran Canaria. Creo y podemos estar todos orgullosos que tengo el mejor equipo municipal, porque José Miguel lo tiene insular y José Manuel regional, yo tengo efectivamente el mejor equipo insular municipal y a todos ellos mi gratitud por haber confiado en mí y yo tengo que darles la gracia de corazón porque el trabajo que hemos realizado yo creo que también hoy estamos viendo que ha dado su fruto. Hace unos minutos el todavía alcalde de las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, tuvo a bien llamarme para felicitarme, para darnos la enhorabuena, cosa que le honra y que creo que hace, digamos corresponde con la trayectoria y corrección con la que siempre el señor Saavedra se ha mostrado y yo lógicamente quiero también también públicamente agradecerle ese gesto. A partir de ahora, lógicamente, empieza, y estoy viendo ahí a Lidia, que ha sido una persona que ha trabajado muy duramente, ya lo hizo con José Manuel Soria durante su etapa en el ayuntamiento y en esta pre-campaña y campaña ha sido una compañera y muy importante en la gestión de la campaña. Digo que a partir de ahora comienza una tarea muy dura, muy importante. Hola, Pepa. La abuela. Aquí. Ahí, es avanzando, eh. A avanzando. No es casual que aquí tenga a mi lado a los dos mejores alcaldes que ha tenido Las Palmas de Gran Canaria. A Pepa Luzardo y a José Manuel Soria. Ellos me han dado el ejemplo, me han marcado un camino y yo espero que con el apoyo de todos, con el esfuerzo de todos, porque el trabajo y el camino será duro, sin duda alguna, pero no tengo ninguna duda de que conseguiremos volver a poner a Las Palmas de Gran Canaria en el lugar con lo que todos ustedes sueñan. Gracias. Esta noche es un momento y es una noche de alegría. Todavía tendremos, estoy seguro, nuevas noticias y nuevos acontecimientos para seguir disfrutando legítimamente del trabajo bien hecho, de la ilusión, de la confianza que nuevamente los canarios, los gran canarios y particularmente los vecinos de este municipio han depositado en el Partido Popular. Esto realmente nos tiene que llenar de orgullo, pero también de responsabilidad. Antes me decían, es que no estás contento. Digo, ¿cómo no voy a estar contento? Pero estoy más responsabilizado que contento, porque a partir de hoy asumo un compromiso muy serio con los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Y al igual que José Manuel Soria y toda la dirección del partido confió hace cinco meses en mí para dirigir y preparar un proyecto y comparecer ante todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria en estas elecciones, a partir de hoy comienza también para mí una etapa de tremenda responsabilidad, porque hoy muchos vecinos de nuestra ciudad han confiado en el Partido Popular, han confiado en este magnífico equipo y han confiado particularmente en el que les habla. Y ustedes comprenderán que para mí es un motivo de satisfacción, un motivo de orgullo, pero también un motivo de tremenda responsabilidad, porque dentro de cuatro años quiero comparecer nuevamente ante las próximas elecciones. Que conste que no estoy hablando de que pretenda representarme de nuevo, solamente estoy diciendo que dentro de cuatro años hay que presentar un balance, un trabajo, un resultado para que todos realmente puedan decir sí señor, yo hace cuatro años le voté a usted, confié en el Partido Popular y usted no me ha defraudado. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a todos.